Vengo a hablar por los 116 periodistas que en el último mes y medio han sido brutalmente agredidos en las calles de Venezuela, 31 de los cuales son precisamente corresponsales extranjeros. Vengo a hablar por los 28 trabajadores de los medios de comunicación que han sido vulgarmente robados por las autoridades y los efectivos de los cuerpos de seguridad de Venezuela. Vengo a hablar también en nombre de los 23 trabajadores de la prensa que han sido detenidos también ilícitamente durante este último mes y medio. Vengo a hablar por Gabriel Osorio. Gabriel Osorio es un fotorreportero que fue brutalmente golpeado en las calles de Caracas por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. En su testimonio cuenta Gabriel cómo el sábado 15 de febrero un soldado a 10 metros de él lo apuntó como un fusil. Cuenta cómo fue golpeado y cómo recibió disparos de pernigones. ¿Cuál dictadura que no tiene libertad de expresión permite que se publique el texto en los cuales simplemente se dice que Venezuela es una dictadura que no hay libertad de expresión? Piensen ustedes por ejemplo en lo siguiente. El Nacional publica el 21 de marzo la opinión del senador Marco Rubio. Venezuela vive en la tiranía. ¿Qué tiranía deja de publicar expresiones de las cuales se vive una tiranía? Aquí tengo varios kilos de periódicos en los cuales no hay la menor inhibición. Tratan palmariamente al gobierno de dictadura. Venezuela dicen que hay una guerra civil en Venezuela. Denigran absolutamente a todas las personas, pero señores, ustedes no leen medios de comunicación. Yo quisiera saber si realmente está informada adecuadamente la sociedad venezolana sobre lo que está pasando. El profesor Brito ha dicho que no. Que hay una hegemonía comunicacional en el sentido, digamos, de la prensa privada que desinforma. Eso es verdad. ¿La gente en Venezuela está adecuadamente informada de lo que está sucediendo? Las marchas en Venezuela se han convertido en una cotidianidad. El venezolano es muy expresivo a la hora de manifestar su descontento. Y especialmente los estudiantes en estos sucesos recientes han tenido una actuación muy protagónica. Y esas protestas comenzaron de manera absolutamente pacífica. El momento en que han comenzado a coturnarse violentas ha sido en el momento en que la respuesta de parte de las fuerzas de seguridad ha sido desproporcionada. Y obviamente esto ha generado una respuesta también de parte de los estudiantes. Hay más de 31 medios que han tenido que reducir por el problema del papel, la escasez del papel periódico. Han tenido que cerrar 6 medios que han salido de circulación, medios importantes, a veces algunos con más de 80 años de circulación. Medios regionales que sencillamente no han podido comprar el papel porque se ha visto restringido el acceso a las divisas. Tenemos más de 107 casos de agresiones a periodistas. Tenemos el caso del bloqueo informativo que sufrimos a partir del 12 de febrero por la negativa de parte de los canales de televisión al transmitir lo que está ocurriendo en las calles. y a transmitir las protestas. Tenemos también el caso de los bloqueos de páginas en internet, que también se ha convertido en una constante. Las acciones concretas del Estado han sido ahora bloquear páginas, restringir acceso. Ha habido un bloqueo incluso de internet durante 34 horas en una zona de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!